Namaste En abril celebramos el Día Mundial de la Salud y en Spotline abrimos un espacio para relajarnos y celebrar la vida. Hoy haremos una meditación enfocada en tu bienestar laboral. Busca un lugar privado en donde puedas estar solo con una luz cálida y siéntate apoyándote cómodamente sobre tus isquiones, los huesitos de tus glúteos. Desde allí busca un alargamiento en tu columna, vértebra, vértebra, hasta tu coronilla. Lleva tus hombros arriba, atrás y abajo. Tu mentón paralelo a tus piernas. Relaja la palma de tus manos hacia el cielo y apóyala sobre tus muslos. Y desde esa postura comienza a observar cómo has llegado a este momento. Sé consciente de tu proceso al respirar. ¿Tu respiración está agitada o está serena? ¿Es profunda o superficial? ¿Húmeda o cálida? ¿Eres consciente de que tu inhalación ocurre por ambas fosas nasales? ¿Eres consciente de que tu exhalación ocurre por ambas fosas nasales? ¿Eres consciente de que tu exhalación ocurre por ambas fosas nasales? Esta observación te permite centrarte en el aquí y en el ahora. si algún pensamiento te distrae retoma tu observación consciente la toma de decisiones es valiosa en nuestro ambiente laboral y para ello debemos tener una mente clara tranquila vamos a aplicar un pranayama llamado nadishodhana que se traduce a respiración alternada manteniendo tu posición meditativa columna alargada lleva el dedo índice y medio de tu mano derecha a tu entrecejo ejerce una sutil presión en ese punto activando tu sexto centro energético el pulgar tapa tu fosa nasal derecha inhala por la fosa nasal izquierda y tápala con el anular exhala por la derecha inhala por la derecha tápala con el pulgar exhala por la izquierda y eso ha sido un ciclo como ves como ves tu dedo anular y tu dedo pulgar están danzando en tu nariz tapan y destapan así vamos a continuar índice y medio siguen ejerciendo una sutil presión en tu entrecejo comenzamos comenzamos por la fosa nasal izquierda y por allí terminamos entonces segundo ciclo te acompaño y te guío inhalas fosa nasal izquierda tápala y exhala por la derecha inhala por la derecha exhala por la izquierda inhala izquierda exhala derecha inhala derecha recuerda sellarla exhala hacia izquierda inhala profundo y sutil exhala izquierda exhala derecha inhala derecha profundo y sutil exhala izquierda te dejo en silencio quiero que sigas a tu ritmo y que te concentres en tapar la fosa nasal derecha para inhalar por la izquierda tapar la izquierda y exhalar por la derecha recuerda que tu mentón está paralelo a tus piernas no lo dejes caer mantén tus ojos cerrados y haz que esa respiración sea cada vez más profunda más alargada más sutil inicia inicias por la fosa nasal izquierda y terminas por la fosa nasal izquierda si llegas a confundirte a perderte vuelve a comenzar desde cero desde cero inhala izquierda tápala con el anular destapa derecha y exhala inhala derecha tápala con el pulgar exhala izquierda y por allí mismo vuelves a iniciar inhalando respiración 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 alternada alternada un ciclo más iniciando por la izquierda finalizando por la izquierda relajas tu mano sobre tu muslo sobre tu rodilla palma abierta al universo y regresamos a la observación consciente de tu respiración natural observa si hay algún cambio a cómo llegaste la sutileza la profundidad de tu respiración es la misma no hay una respuesta correcta si es la misma está bien si ha cambiado está bien repite estos ciclos de pranayamas las veces que necesites en un momento de angustia de miedo en un momento que no sepas qué decisión tomar no visualizas una idea clara aplica nadishodhana equilibrará ambos hemisferios de tu cerebro y ese equilibrio logrará ecuanimidad en tu decisión la ecuanimidad es ese estado que quiere lograr el yogui y esta técnica es uno de los caminos lleva tus manos en oración al centro de tu pecho manteniéndote allí alerta a observar tu respiración consciente agradece y agradecete la voluntad de cuidar tu salud mental de trabajar en tu bienestar namasté Gracias.